Mis hermosos arcángeles, ¿cómo están las energías para los piscis? ¿Cómo han comenzado el año? Y más o menos por encima pues ver un poco esas energías, cómo van a estar. Y ya sabéis que como a menudo también preguntamos a los arcángeles, pues digamos que es un poco ver cómo están esas energías, cómo vais a enfrentar, todo y bueno, y sobre todo pues con estos maravillosos arcángeles, a ver también si os pueden ayudar en algún momento que estéis viviendo sobre todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, piscis. Bueno, la situación en estos momentos, pues no importa la situación que estéis viviendo porque vais a tomar con determinación aquello que suceda, vais a tomar el control, también vais a tener mucha promoción en el año que habéis comenzado profesional, lo que es en el trabajo, donde va a haber un reconocimiento público y también éxito en todo aquello que emprendáis. Cada uno pues ya consideráis para vosotros que es el éxito, como a veces digo, si es estar bien de salud, es ver bien a la familia, a las amistades, en lo sentimental, pero aquí también es lo que es el trabajo, lo profesional, lo que desempeñéis en este año que ha comenzado. Pero está claro que la situación que habéis comenzado el año y tenéis muy claro también quizás es seguir hacia adelante con determinación hacia aquello que queréis. Bueno, sobre todo dejáis guiar mucho por lo divino, frente a cualquier situación que viváis, os preocupe. Para vosotros o vosotras es muy importante en este año que ha comenzado la búsqueda del significado de la vida. Tener en cuenta el enfoque diferente, sobre todo de cada cosa, de cada acontecimiento, de lo que viváis. Sobre todo rodearos de maestros, amistades, sabias, que os aporten cosas importantes también. Bueno, el origen del problema, si tenéis algo que os preocupe en estos momentos, os anuncia el arcángel Gabriel. Bueno, os da las felicidades, felicidades, porque he hecho un trabajo excelente. Es el momento de comenzar el siguiente proyecto. Para muchos de vosotros puede ser que recibáis premios, como bien dice aquí, reconocimientos, becas, un ascenso también en lo que es el trabajo. Y de hecho, si veis, vais a comenzar el año y este año en el que hemos entrado, pues es muy prometedor, porque os habla mucho aquí de lo que es los proyectos, el trabajo, que os dirigís sobre todo con mucha determinación, lo tenéis claro lo que queréis. Habéis realizado un trabajo excelente en todo aquello que hayáis desempeñado y van a ver, sobre todo, cosas importantes, sorpresas, como son reconocimientos, premios, becas, ascenso, hasta incluso en el trabajo, el pasado, pero a veces muy presente. Bueno, sobre todo, en un pasado, digamos, que quizás acostumbrabais a afrontar las cosas vosotros solos o vosotras solas, pero estáis en un momento que lo que en un pasado os decían quizás es lo que ahora es lo actual, porque estáis diciendo que no debéis de afrontar todo lo que estéis viviendo en estos momentos solos o solas, esos retos que se os presenten, sea en el tema que sea. Tenéis que recordar que la ayuda está cerca, que intentéis no tener pensamientos negativos, siempre tenéis que pensar en positivo, que todo va a ir bien, que aunque hayáis tenido en un pasado muchas complicaciones en muchas cosas, sobre todo, pues, digamos, en la salud o en el trabajo o en lo sentimental o con amistades, digamos que intentéis pensar en positivo que todo irá bien, porque al pensar negativo, digamos que son profecías que las vais cumpliendo, intentar ser lo más positivos posibles y, sobre todo, pues, dejaros ayudar en este momento actual, en los retos actuales que se os presenten en la vida y el presente, cómo vivís el presente, pues, sobre todo, con nuevos comienzos y tenéis muy claro que queréis iniciar una nueva vida o, al menos, cambios en vuestras vidas, encontrar, sobre todo, el propósito de la existencia para vosotros o vosotras, lo que es importante en estos momentos, que, como vemos aquí en la familia, y una revisión, sobre todo, que vais a hacer benévola, sobre todo, compasiva del pasado, de los recuerdos, de los acontecimientos, digamos que estáis así en este momento, en el presente, muy, con mucha añoranza, sobre todo, junto a la familia, con esos nuevos comienzos, teniendo claro, porque a veces también habla de la familia que queréis tener, también, tanto en lo sentimental, como en los hijos, una familia unida, digamos, y, digamos, que estáis en ese momento, por eso de, digamos, de añorar el pasado, también, esos recuerdos. Bueno, el futuro, el futuro que a veces es el presente, siempre hay que pensar en el presente y no en el futuro, porque si se piensa en el futuro no se vive el presente. Bueno, se van a presentar retos que están hechos a la medida de vuestras capacidades, retos, los cuales quizás ya habéis salido en otros momentos, y posiblemente, pues, con esa fuerza que tenéis, volveréis a salir. Sobre todo, se están diciendo el Arcángel Gabriel, que os alejéis de dramas ajenos, que no tienen que ver nada con vosotros y con vosotras en estos momentos, porque quizás necesitáis esa energía para vosotros. Tenéis que desarrollar esa paciencia con vosotros mismos y con los demás. Es lo que os están diciendo para lo que vais a vivir en este año que habéis comenzado, sobre todo, que intentéis, sobre todo, pues, cuidar esa paciencia, porque que no os desesperéis, digamos, como con los acontecimientos. Bueno, aquí habla sobre todo de una mujer de la tercera juventud. Podéis ser vosotras, si sois mujeres ya de la tercera juventud, o también las personas que están en vuestro entorno. A veces puede ser una madre, una abuela, el Arcángel Rafael, una mujer sanadora, sanadora también comprensiva, generosa, amable, clarividenta, hasta incluso a veces porque sabe muy bien las cosas antes de que sucedan, buena consejera. Sobre todo, tenéis que seguir a vuestro corazón. El amor por el hogar y la familia. Vais a obtener información psíquica, fiable, la cual os debéis de dejar de guiar en estos momentos y durante posiblemente muchas cosas que vayáis a vivir en el año que hemos entrado. Pero sobre todo, pues, tenéis, como bien digo, aquí la protección de esta mujer, esta madre, esta abuela, que os va a ayudar a sanar también por el momento que estéis viviendo. Pero también podéis ser vosotras, si sois ya mujeres de la tercera juventud, que estáis ayudando también a quien os necesite. Con esa fuerza que tenéis, digamos. La influencia de las personas cercanas. Pues ahora mismo van a haber motivos de celebración con amistades. Vais a recibir buenas noticias, sobre todo relacionadas con los niños, que a veces son los hijos, el entorno más joven que tenéis en la familia. Y es el apoyo con el que contáis, de las personas cercanas en vuestras vidas también. Ese calor, ese cariño, el estar ahí junto a vosotros o a vosotras. Y sobre todo, pues, van a haber celebraciones. También puede ser por buenas noticias que vayáis a recibir. También con amistades. Bueno, las esperanzas y temores con el arcángel Gabriel que os anuncia. Bueno, pues, frente a los temores, pues, tenéis que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas para vosotros o vosotras, digamos. Es lo que dice el arcángel Gabriel. Posible gran avance en vuestras vidas. Vais a tener también, vivir relaciones muy significativas con personas que comparten vuestras mismas perspectivas. A veces también habla de relaciones significativas también con personas de vuestro mismo sexo también. Puede ser también en amistad, pero también puede ser en relaciones sentimentales, digamos. Pero está claro que las esperanzas que tenéis para este año que ha entrado, sobre todo, es que aunque tengáis que tomar decisiones arriesgadas, las toméis. Más para cuando sea, para vuestro bien, sobre todo, en la salud, en lo que sea, pues, que las toméis. Y eso también os va a generar un posible avance también en la vida. Bueno, el resultado frente a este mensaje que hemos visto por encima un poco de cómo os va a ir el año con esas energías. Bueno, pues, hay una situación que nos está beneficiando o nos va a beneficiar la cual, pues, os tenéis que liberar de los apegos a los resultados. tenéis que centraros en lo que queréis, en que todo va a ir bien y contemplar de un modo más inspirador el tema. Que no, digamos, entréis con esa energía derrotista de que todo va a salir mal, de que, o sea, tenéis que mirarlo todo, diferentes puntos de vista, de enfocar la situación que estéis viviendo, sobre todo, no apegaros a los resultados, porque a veces los resultados frente a aquello que os preocupa o vaya a preocupar en cualquier situación que viváis durante el año en el que hemos entrado ya, pues, a veces los acontecimientos varían y tenéis aquí la protección del arcángel Miguel, sobre todo, que es una manera de deciros también que no debéis de preocuparos, que miréis desde otros puntos de vista y si os dais cuenta aquí, pues, os dejáis guiar mucho por lo que es lo divino, sobre todo, para los desafíos que se os presentan en la vida o los desafíos que se os presentan en cada situación, sobre todo, que os preocupe porque puede ser en la salud, puede ser en lo familiar, con familiares, con amistades, en el trabajo, pero siempre os dejáis guiar por lo divino y eso es una parte muy importante también a la hora de que todo vaya bien. Bueno, esto es un poco por encima lo que las energías que podéis vivir en este año que hemos entrado y sobre todo por cuando necesitéis escucharlas también. Gracias, mis hermosos arcángeles. gracias. 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 Gracias.